Ana Cecilia Jucar, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, dio a conocer que la separación de la UNAP con la Alianza Cívica se da con el fin de crear estrategias. La palabra separación asusta y estamos claros pues que es algo difícil, pero pareciera que esto es un juego de palabras, pareciera que es un jugar con las expectativas, pero la verdad, la verdad es que por temas de comunicación y temas de estrategia, que tal vez no se pueden, no es sano sacarlo todo de una vez, es importante pues por la manera en que se ha dado estos procesos, a lo mejor no es lo ideal, pudo haberse evitado, pero llegamos a un punto por ese tema de comunicación donde había que hacer una readecuación, donde no se está renunciando a la gran coalición, todo lo contrario, desde sus lugares, desde sus posibilidades, son dos organizaciones que aglutinan organizaciones y desde su fortaleza vamos a seguir trabajando cada uno por esa gran coalición, la gran coalición no es que esté retrocediendo y no es que no se va a hacer y no es un proyecto abortado, la gran coalición va, pero ahora creo que va a ser mejor a través de esta readecuación donde la UNAP y la Alianza Cívica, cada uno toma posturas más claras, más definidas para avanzar hacia esa coalición. Jucar afirma que aunque no hay posibilidad de un diálogo, hay que continuar exigiendo un cambio en la democracia. Este pueblo no puede dejar pasar tanto dolor, renunciar a ser libres como pueblo, a vivir bajo la ley y a obtener justicia, porque somos un pueblo sediento de justicia y si nos levantamos y si reaccionamos en algún momento y si mantenemos una lucha cívica es porque queremos justicia y la vamos a conseguir. Noticias 12, Darlene Tellez.